¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe Mitros Rezones Pues por acá de nuevo El día de hoy voy a hacer un video Para unas gentes que me pidieron Una clase de soldadura Ahorita les voy a explicar Les voy a dar una clase completa, pero antes Quiero mandar un saludo Para Alejandro Flores de Argentina El cumpleaños la semana pasada Y que debe de mandarle un saludo Y mis felicitaciones en un video Y el día de hoy Alejandro Flores de Argentina Es el saludo para el y felicitaciones También quiero mandar un saludo Para Carlos de Tijuana Y para Jonathan Pérez de Yucatán Es el saludo para ellos Y todas las personas que ven a este canal Pues felicidades Quiero decirles, quiero comentarles Les voy a dar una clase de soldadura Porque gente me pidió que si les voy a dar una clase de soldadura Hay mucha gente que quiere aprender a soldar Pero les falta que los ubique un poco Bueno, miren En la soldadura normalmente Hay soldaduras de todo tipo Desde este año hasta cobre, plata, bronce Varillas de 60 a 13, 60 a 12, 60 a 10 70 a 18, 70 a 24 Y hay infinidad de varillas soldadas Pero les voy a explicar Cómo es el trabajo Por ejemplo Lo más común que nosotros vemos Cuando no somos profesionales Lo más común que vemos Es soldadura 60 a 13 en un octavo Cuando hace un trabajo En una casa de alguna puerta Algún barandar O algo así Pero en este tipo de soldadura Hay de un 16 3.32 Un octavo Y hasta 5.32 Ahora, quiero decirles Que este tipo de soldadura Es la soldadura más sencilla Más suave Del flux De esta cascarita Que tiene que ser fundente Es lo más suave que hay Ahorita voy a aplicar unos cordones Y les voy a explicar Porque todas las varillas Tienen un sonido particular Entonces hay que aprender A escuchar el sonido de la varilla Cuando nosotros lo estamos aplicando Les voy a enseñar varias técnicas Cómo lo hagan Y cómo aprendan Por ejemplo Si nosotros usamos 60 a 13 Aquí tengo una soldadura Que es 60 a 13 también Pero es de un 16 Con esta pequeña varilla Puede usted soldar Puntear lámina Por ejemplo En el caso de los trabajos Que hacemos de carrocería Compra una máquina De las más económicas Usted la baja Al mínimo Y va calculando Para que pueda Puntear en lámina Muy delgadita Es un 16 Ok Quiero decirles otra cosa Por ejemplo Ahorita voy a aplicar aquí Un cordón De soldadura Pero quiero que vean También quiero explicar algo Hay mucha gente Que ya está grande Y quiere aprender a soldar Le voy a recomendar Que los vidrios Que se usan Para una careta La gente a veces No tiene muy buena vista Pero usted lleve Sus lentes A una parte Donde vengan Partes para soldadura Y ahí va a conseguir Un vidrio de aumento Para que solde Perfectamente Ahorita voy a aplicar Ahorita voy a aplicar Un cordón De soldadura Y le voy a explicar Cómo se hace Un cordón De soldadura Por ejemplo Miren Si nosotros Tenemos aquí Vamos a aplicar Un cordón Aquí de soldadura Si no tiene Mucha práctica Va a hacer Lo siguiente Si no tiene Mucha práctica Agarra una escuadra Y ponga una marca Ok Mire Va a poner así Una marca Para que aplique El cordón Y no se salga De las líneas Voy a aplicar Un cordón Y le voy a explicar Cómo lo hice Y le voy a explicar Cómo es el movimiento De la varilla Ahorita que lo acabe De aplicar Ok Voy para allá Ponte así Para que no me veas Ahí va Ok Por ejemplo Aquí Así es como Queda un pequeño Cordón Y así queda El cordón El cordón delgadito Ahora Quiero hacer Otro cordón Quiero hacer Otro cordón Pero no voy No voy a usar La careta Si no voy a usar Solamente el oído Para que vean Ustedes Cómo Queda un cordón Con el simple hecho De escuchar el cordón Nos damos cuenta Que va quedando bien No estoy usando la careta Ok Ok Aquí está Quiero que vean aquí Cuando un cordón De soldadura Le pegue así A usted Y quede así Quiere decir Que el cordón Está perfectamente Aplicado Este pequeño cordón Queda perfectamente Aplicado Cuando usted Golpee El fierro Y se Safe Inmediatamente La cascarita La escoria Quiere decir Que está perfectamente Aplicado El cordón Cuando hay un cordón Mal aplicado Que le pega Con un martillo Y no se cae No está bien aplicado No está perfectamente Fundido No está perfectamente Fundida la varilla Ahora quiero decirle Por ejemplo Que todas las varillas Tienen un sonido Y no en todos los casos Se cae la escoria Así Porque hay varillas Que es 6011 6010 Que esas son De relleno Esas varillas No se puede hacer Un cordón Y dejar un cordón Perfecto Porque después De que aplicamos Un cordón De ese tipo La varilla Queda porosita Limpiamos perfectamente Y luego aplicamos Un cordón De vista Por eso le digo Las 6011 Y 6010 No queda parejo Queda muy Rasposito Roñosito Y después Se avienta Un cordón Arriba Un cordón De vista Esa es la técnica Para hacer Ese Conoce Logra Bueno mis amigos Hasta aquí Es esta clase Si quiere alguna otra idea Dígame Y yo le explico Cómo se hacen las cosas Yo soy Don Pepe En mis profesiones Y hasta la próxima Gracias por ver el video